No hay nada más lindo que la familia unita Atada con los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unita Con un cariño duro de cristal Hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción de ver la humanidad Conjunta por toda la eternidad La 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 ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad! Con la satisfacción de ver la humanidad, muy junto por toda la eternidad. ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad! Con la satisfacción de ver la humanidad, muy junto por toda la eternidad. ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad! Con la satisfacción de ver la humanidad. ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Qué hermoso que vivir con la seguridad de amar y ser amado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!